¿Qué es la comunicación? Su trabajo más destacado se titula La influencia personal. Este fue una publicación que creó con el sociólogo Paul Lasserfeld en 1955. Él solo tenía 29 años de edad. En este trabajo se considera un tercer factor que influye en los medios de comunicación y en las decisiones de cada persona. Esto ayudó al desarrollo de una teoría que se llama la teoría de los dos pasos o de los dos pasos de comunicación. Esta teoría habla del proceso de influencia que pueden tener ciertos líderes de opinión sobre las decisiones de otras personas de un grupo. El proceso de influencia se lleva porque este líder de opinión recibe la información, la procesa, crea una opinión y él es el mismo que comparte esa información con el resto del grupo, creando una influencia en la opinión que el resto del grupo va a generar sobre esa información. Este libro que él hace con Paul Lasserfeld, que como mencioné previamente se llama La influencia personal, es considerado uno de los clásicos dentro de la sociología de la comunicación. Más adelante, en el año 1960, él creaba un enfoque moderno sobre el análisis de los efectos. Esto se enfoca en el uso que tienen las audiencias sobre los medios de comunicación. Los medios se han transformado en herramientas para satisfacer las necesidades sociales y psicológicas de las audiencias. A raíz de esto, se creó una nueva teoría conocida como la teoría de usos y ratificaciones de la comunicación. Esta teoría se basa en cómo la audiencia no es pasiva, sino en general es activa, creando una relación directa entre el medio y la audiencia. Todo esto en busca de la satisfacción de las necesidades de las personas que usan los medios. Esta teoría presta un acercamiento para entender por qué y cómo las personas buscan activamente los contenidos en los medios de comunicación para satisfacer algunos problemas, preguntas, en línea general es cualquier necesidad que tengan. A diferencia de otras teorías de la comunicación, esta que por lo general preguntan qué efecto tienen los medios en las personas, esta pregunta qué efecto tienen las personas en los medios de comunicación. Algunas gratificaciones que obtienen las audiencias por el uso de los medios puede ser la diversión. Es un escape para la rutina, una forma de descargar problemas ocupando la mente en otras cosas. Uno se divierte y se distrae. Otro puede ser las relaciones personales. Cuando una persona está sola, se distrae, se busca una compañía sustituta. Así como obtienen información que después pueden utilizar en su vida social. También está otro aspecto que es la psicología individual. Es decir, a través de informaciones van contribuyendo a su sistema de creencias, a sus refuerzos de valores. También es una forma de vigilar el entorno. Es decir, obtener noticias, novedades de las cosas que están pasando alrededor del mundo. Obtención de nueva información. Estas son las gratificaciones. Y todas estas gratificaciones responden a ciertas necesidades. En el experimento y la información se valoran más de 35 necesidades diferentes que se resumen a cuatro categorías principales. Que son las necesidades cognitivas, las afectivas, las de integración personal y las de integración social. Las cognitivas consisten en la necesidad de poder acumular información, conocimiento, comprender informaciones. Para eso el cerebro necesita recibir constantemente una información. Los medios brindan esta información. Están las afectivas. Los medios permiten que las personas expresen, reciban emociones, generen sentimientos y sean experiencias placenteras para la audiencia o para el individuo que está utilizando el medio. Están las necesidades de integración personal. Que es la necesidad de fortalecer una credibilidad, una confianza, una estabilidad, un estatus. Y al final están las de integración social. Que ayudan a fortalecer los lazos familiares, los lazos amistosos, entre otras relaciones sociales. Estas son básicamente las dos teorías que el EUCATS fomenta, que el EUCATS crea. Y ambas se consideran muy importantes para la sociología de la comunicación. Porque le dan un enfoque a los medios, un enfoque a los procesos de influencia que ninguna otra teoría les da. El EUCATS está vivo, sigue vivo y vive en Estados Unidos. Y sigue trabajando con sociología y las teorías de la comunicación con los medios.